Estamos contigo mi quedo Tauro, mi Torito Déjate de estarte peleando con la gente que te quiere, caramba Tú tienes la idea de que el amar es sufrir y el querer es gozar Y no es cierto Quítate esas ideas, ese es un counter-outor Nada que ver de que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es sufrir, el querer es gozar ¿Qué pachó? Torito, estamos retrógados Eso es ya para gente mediocre Ya quítate esos discos de José José dramáticos Ama de verdad, quiere de verdad Y vuélvete una copia del universo Una original de tu vida No estés tratando de sufrir o evolucionar Vienes a ser feliz y a renacer Tauro